Diputados del Parlamento Nacional aprobaron el presupuesto general 2022, tiene ingresos proyectados por los 91.542.5 millones de Córdobas, mientras el presupuesto de ingresos es de 91.802.2 millones. Las cifras proyectadas prevén para el año 2022 un crecimiento real de la economía de Nicaragua del 3.2%, para un crecimiento nominal del 7.4%, una tasa de inflación acumulada del 3.5%, una devaluación nominal del 2% anual, el tipo de cambio promedio de 35.9 Córdobas por un dólar y un precio promedio del barril de petróleo de 64.5 dólares por barril. Conforme a estos parámetros macroeconómicos, el Gobierno presenta un total de ingresos fiscales para el año 2022 de 91.542.5 millones de Córdobas y un total de gastos públicos de 91.802.2 millones, lo que indica un financiamiento del gasto con recursos internos del 99.7%. El gasto público será financiado en un 99.7% con recursos nacionales y el déficit será financiado por créditos y donaciones. Y hoy en día los sectores productivos de este país, económicos y productivos, están sacando la cara por este país. Estamos creciendo en nuestras exportaciones y gracias a Dios nuestras recaudaciones nos están permitiendo financiar más del 86% del gasto público de este país y solamente estamos dependiendo en menos de un 14% de la cooperación externa. Tenemos un financiamiento del déficit de los más sanos de América Latina. ¿Cómo me vienen aquí a hablar de una política de endeudamiento irresponsable? Cuando los mismos organismos financieros internacionales te siguen desembolsando recursos y aprobando más préstamos. Díganme a quien que está hasta aquí con deuda impagable le siguen prestando. Es una mentira, son inconsistentes. Además, contraer nuevos créditos no es malo, lo malo es robarse ese dinero. Dicho presupuesto fue aprobado con 89 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez.